¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Tapia... Emanuele es el que anota los gols de cambio, le salió todo al Maestro de los Pagos. Bueno, aquí viene otra vez la posibilidad para que entran los colores ¡Para los gol! ¡Gol de Tapia! ¡Gol de Anuel que acabaste de riñones! ¡Decolarse! ¡En la mente de decisión! ¡Está poniendo el gol de San Pedro a los 13 puntos! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Belacruz 1-0! ¡Grenza a los dos! ¡Dice el marcador! ¡Joven con decisión! ¡Joven con agallas! ¡Y con gol, por supuesto! ¡Le dice el Belacruz que todo se ha derrumbado para ellos! ¡Porque aquí está Emanuel poniendo el gol! ¡Belacruz 1-0! ¡Perdé el gol de San Pedro! 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 ¡A ver si le aprovecha el gol de San Pedro! ¡A ver si le despliega rápido! ¡Y va buscando en el pase filtrado! ¡Aquí está Tapia! ¡Déjalo en el tiro! ¡Palo! ¡Tapia llega! ¡Gol! ¡Gol! ¡El tercero! ¡Gol! ¡Belacruz 1-0! ¡Lo más prestigio ya ha dado Emanuel y Emanuel! ¡Dápida! ¡Que pone el tercero en la frente! ¡Sí! ¡Así lo señala! ¡Con un 3! ¡Y eso está! ¡Para goleando el equipo de Querétaro! ¡Rupert Zamora! ¡El día de Emanuel! ¡Gol! 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 Emanuel Tapia ya 3 goles en el partido Muy pendiente No dejó de seguir la jugada El disparo al poste por parte del jugador De los gallos blancos Jorge Bernal pues se tira Pero el mismo rebote le sale frontale a Emanuel Tapia que llega Y medio de repente en la saga de los cuadros Volteaban a ver si no estaba fuera de lugar el delantero Querétaro Pero el antecedente pues marcante Validando lo que es el gol El tercero en el partido para Emanuel Tapia de que Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!